¿Cómo saber si estoy llegando a donde voy? ¿Cómo no desesperarme al ver que la carne limita el amor? Tengo recuerdos de tardes, de juegos de hermanos Tengo este nombre, un silencio y tal vez nada más Y las paredes hablan de que no vas a estar Siento la paz de hoy Y me equivoqué o no Creo que el aire he ganado a la luz del mazal Jamás y no Tengo las noches en pena y el saldo temprano Tengo imágenes frescas de sobra y de sal Y las paredes hablan de que no vas a estar No quiebres más mi voz No es necesario hoy ¿Cómo podré despedirme si nada me dice que es un adiós? Tengo heridas abiertas y ojos cerrados Tengo una taza en la mesa que no llenará Y las paredes hablan de que no vas a estar Y las paredes hablan de que no vas a estar Y las paredes hablan de que no vas a estar